Las siguientes escrituras que quiero compartir contigo se encuentran en el libro de Proverbios capítulo 14. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Las decisiones que tomamos y por consecuencia las acciones que realizamos nos ocasionan problemas, pérdidas, daños irreversibles y en muchas ocasiones, como lo dice la escritura, hasta la muerte. Dios quiere que confiemos en Él, que no creamos que somos sabios en nuestra propia opinión. Él nos dará la sabiduría y sólo Él enderezará nuestro camino. Confiemos en Él, reconozcámoslo en cada pensamiento y decisión que tomemos y Él enderezará nuestros caminos torcidos. Dios te bendiga en este día. Hoy quiero invitarte a que entres a mi cocina porque voy a preparar esta deliciosa receta de nopales con chile rojo. Ya verás que es muy fácil de preparar como también saludable. ¿Sabías que los nopales son muy saludables? La fibra y la vitamina B3 que contiene el nopal ayuda a contrarrestar el colesterol. Además, reduce los niveles de azúcar en la sangre y por si fuera poco, entre los muchos beneficios que tiene el nopal, contiene antioxidantes que combate el envejecimiento. Estos son sólo tres de los múltiples beneficios que obtenemos al incluir el nopal en nuestra alimentación. Además, se puede preparar de muchas maneras que pronto estaré compartiendo contigo. Esta es la lista de los ingredientes que voy a necesitar para preparar esta deliciosa receta. Para preparar esta receta voy a necesitar cuatro pencas de nopal medianas. A estos nopales yo ya les quité las espinas y ya están lavados, pero tú los puedes encontrar de esta manera en el supermercado. Lo primero que voy a hacer, voy a cortar los nopales. Mira, yo los corto primero a lo largo, de esta manera. Tú los puedes cortar tan gruesos como tú lo desees. Ahora los voy a cortar a lo ancho. No los voy a cortar tan pequeños porque quiero que estén un poco grandecitos, pero tú puedes cortarlos del tamaño que tú desees. Muy pronto estaré compartiendo un video contigo de cómo limpiar los nopales, es decir, cómo quitarles las espinas. A mí me ves haciendo todo este proceso porque yo tengo nopales en mi casa. Es una ventaja muy grande porque puedes cortarlos muy tiernos y siempre son frescos. Como puedes ver, yo tengo aquí ya tres cuartos de taza de agua hirviendo. Lo que voy a hacer ahora, voy a agregar los nopales porque es tiempo de ponerlos a cocer. El nopal también se puede cocer sin nada de agua, es decir, con su propia baba. Se cocen muy bien también. Tú puedes cocerlos con agua o sin agua, como tú desees, pero si deseas agregarle agua, como yo en este caso, no agregues mucha. De lo contrario, el nopal perderá su sabor. Voy a agregar un poco de cilantro, es decir, un cuarto de un manojito de cilantro, un cuarto de una cebolla pequeña y un poco de sal. La sal es al gusto. Ya comenzaron a hervir los nopales. Voy a mezclarlos para mezclar muy bien la sal. Tomará solamente 15 minutos y los nopales estarán listos. Han pasado solamente 15 minutos desde que los nopales comenzaron a hervir. Déjame decirte que ya están listos. Lo que voy a hacer ahora, voy a apagar la flama, voy a escurrirlos y voy a enjuagarlos para quitarles el exceso de baba. Para preparar la salsa que vamos a agregar a los nopales, lo que voy a hacer, mira, tengo aquí los chiles que ya están lavados, ya no tienen venas, no tienen semillas y quité la colita. Ahora voy a ponerlos en el agua caliente. Voy a bajar la flama a fuego muy lento. Voy a tapar el sartén y voy a dejarlos por 10 minutos. Es el tiempo suficiente para que el jitomate se cosa y los chiles se ablanden. Los chiles y el jitomate ya están cocidos. Los tengo en la licuadora como puedes ver. Ahora lo que voy a agregar va a ser un cubo de nor con sabor a tomate. También voy a agregar un cuarto de una cebolla pequeña, un diente de ajo grande. Voy a agregar las especies que son la pimienta molida, el clavo, el orégano seco, sal al gusto y un poco de agua donde se coció el jitomate y se ablandaron los chiles. Ahora a molerlo muy bien. Voy a poner a calentar aproximadamente una cucharada de aceite vegetal. Ya el aceite está caliente, lo que ahora voy a hacer, voy a agregar los nopales para freírlos solamente un poco. Los nopales van a estarse friendo por aproximadamente 5 minutos. Voy a mover constantemente para evitar que se quemen, pero también para que se frían muy bien. Los nopales están fritos, ahora es tiempo de agregar la salsa que molimos en la licuadora. Como puedes notar, yo no colé esta vez la salsa porque la molí muy muy bien. Voy a mezclar muy bien la salsa con los nopales. Voy a tapar el sartén y voy a dejarlo sazonar por 10 minutos, tiempo exacto para que tomen un sazón muy delicioso y estarán listos. Han pasado 10 minutos, los nopales ya están listos, déjame decirte que huelen delicioso. Mira que sabrosos. Bueno, pues así quedó esta deliciosa receta de nopales con chile rojo. La puedes acompañar en la mañana con unos huevitos estrellados. ¿Qué tal a la hora de comer con una carne asada? O mejor aún, en este tiempo de cuaresma, con unas deliciosas empanadas de camarón. En la cajita de información de esta receta te voy a dejar la información del video de la receta de las empanadas de camarón. Espero que te haya gustado esta deliciosa receta que con mucho cariño comparto contigo. Si es así, por favor regálame un me gusta y no dudes en compartirla con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima receta.